Entre ayer y hoy nos llegó a la mesa de la patria de las moscas un informe de UNICEF alarmante sobre el crecimiento de la indigencia en la infancia. Cada vez más niños y niñas viven en la pobreza extrema en la República Argentina con números que si bien pertenecen al 2023, lo que UNICEF da a conocer ahora es un relevamiento que tiene que ver con el año pasado. Pero nosotros, nosotras atamos inmediatamente a lo que está pasando hoy con la disparada de los precios, la inflación, la línea de la pobreza que se mide en este país lo decíamos antes, por esa variable, por el poder adquisitivo de las familias y estos números de UNICEF creo se agravan minuto a minuto ante esta situación económica que atraviesa el país. Vamos a charlar de esto con una referente de las organizaciones que vienen trabajando este tema a lo largo y a lo ancho del país y a lo largo del tiempo. Tenemos en contacto a Alejandra Perinetti, que es directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina e integrante de Infancia en Deuda, que vienen trabajando y acompañando la temática. Alejandra, te saludamos Pablo e Inés. Estamos en la cadena con Urbana de Comunicación y Cultura, radios universitarios y radios comunitarias de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo en conjunto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Gracias por convocarnos. Desde Infancia en Deuda es una preocupación y entendemos que este tema hay que ponerlo en la agenda pública. Totalmente. Gracias a vos por este rato. Bueno, contanos, ayudanos a analizar los números que dio UNICEF, que, bueno, no necesariamente hace falta desgranar punto por punto porcentajes, pero sí lo que esos porcentajes representan, ¿no? Porque detrás de toda estadística hay personas, y en este caso, jóvenes, niños y niñas. Exacto. Para eso quiero referirme por un segundo a cuál es el trabajo que hace nuestra organización. Nosotros trabajamos con niños y niñas que han perdido el cuidado de su familia, pero también trabajamos en prevención para evitar justamente que los niños y las niñas de nuestro país pierdan el cuidado de su familia. ¿Con qué nos encontramos en esta oportunidad? Como es una organización que trabaja en el campo, que trabaja en el terreno, podemos dar cuenta, más allá de las estadísticas, que obviamente son muy importantes, estos niños, estas niñas, estos adolescentes, tienen nombres atendidos. Y realmente la situación que están viviendo es complicada. Para el DEAS no es solo una estadística, es Juan, es María, es Pedro. Son niños y niñas que no tienen la posibilidad de comer todos los días. Estas cifras que el Fondo para las Naciones Unidas nos viene a traer, cifras que uno ve en el terreno. Hoy 6 de cada 10 niños viven en situación de pobreza. Y si vamos a indigencia, que es la pobreza más extrema que ustedes se pueden imaginar, estamos en un 10%. ¿Qué es lo que pasa con este informe? Y la gravedad que tiene la situación que informa es que si hacemos una proyección para este primer trimestre del año 2024, nos vamos a encontrar que siguiendo esta línea, en fines de marzo, el 70,8% de los niños van a vivir en situación de pobreza. Y cuando voy a la pobreza extrema, esta micro extensión que se ha hecho de la situación, llegaríamos al 34%. Y realmente la situación es acuciante. Yo quiero decirles que desde infancia en deuda, vemos que la niñez está en crisis desde hace muchos años. Y esto es un cúmulo de situaciones que han ido dando gobierno tras gobierno. Hoy, para que tengamos una referencia, ni siquiera aquellas familias que tienen un estudio formal logran salir o logran evitar caer en la pobreza. Y esto es muy significativo, porque estamos en una situación absolutamente extrema. Desde infancia en deuda y a través de la incidencia que podemos hacer desde este colectivo, que se conformó hace muchos años, que luchamos por el cumplimiento, el ejercicio efectivo de los derechos de niños y niñas y adolescentes, convocamos a esto que les decía al principio, que este tema sea un tema de la agenda pública en nuestro país, y que se dé atención especialmente a esta problemática, porque detrás hay niños, niñas y adolescentes que realmente necesitan que nos ocupemos de ello. Sí, totalmente. Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles, eso es Argentina, e integrante de infancia en deuda. 70% de los niños atravesando situaciones de pobreza, todos y todas, prácticamente por totalizarlo. Y además, Alejandra, es cierto, gobierno tras gobierno, periodo tras periodo, la situación se agrava, pero en la actualidad estamos enfrentando también un corrimiento del Estado de la responsabilidad de asistir y acompañar a las familias y a los niños y niñas que están en esa situación, que como dice UNICEF, son muchísimos. Esto agrava todavía más la cuestión, ¿no? Sí, por supuesto, porque algo que es muy importante es tener en cuenta la falta de transferencias monetarias a estas familias, ¿sí? Más allá del ordenamiento que el Estado está haciendo sobre todo lo que implican las transferencias monetarias, la preocupación es el mientras tanto, qué pasa con estos niños mientras tanto. Entonces, creo que hay que darle una mirada especial a estas transferencias monetarias, porque estamos hablando de una situación crítica, es no poder comer todos los días. Y ahí se va el desarrollo integral de un niño, ¿sí? Un niño que no asiste además, y vamos a la pobreza uniendo todos los derechos de estos niños. Hay niños que por este tema no concurren al colegio y asimismo, si concurren, no tienen el mismo desarrollo que tiene aquel niño que come todos los días y que tiene una alimentación equilibrada. La salud, la salud pública, no está dando respuestas a las situaciones que atraviesan la niñez. Y así te podría seguir enumerando todas las dimensiones que necesitan ser atendidas para la protección de los niños. Como te decía, nuestra preocupación es, porque más allá de lo que diga un informe, más allá de lo que diga un papel, lo podemos ver en el campo, lo podemos ver todos los días que nuestros trabajadores, nuestros compañeros y compañeras salen al terreno, visitan estas familias. Y la situación, como les digo, es muy alarmante y tenemos que enfocarnos en esto para que no siga agravándose. Hoy seis de cada diez niños, o sea, perdón, en diciembre del 2023, seis de cada diez niños estaban en situación de pobreza. Y la proyección que está haciendo el Fondo de la Niñez de Naciones Unidas es justamente esto, que va en estos tres meses van a ser siete de cada diez niños. Y como muy bien decías, son todos, o sea, estamos hablando de siete niños cada diez. Alejandra, ¿cómo estás? ¿De qué se trata ese trabajo territorial que contabas de campo? ¿Concretamente cómo laburan y si lo hacen en todo el país, no? Sí, a ver, nosotros estamos en Oberamisiones, en Rosario, en Mar del Plata, Luján, Córdoba, Mendoza, en varias localidades del país que son tal vez las más atravesadas por estas problemáticas de las cuales venimos hablando. Nuestro trabajo es el de prevención, esto de que las familias puedan contener a sus hijos y las niñas no pierdan el cuidado de esa familia. Nuestro trabajo de prevención, llamado para nosotros una línea de servicio de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario, es trabajar in situ en los barrios con las familias, elaborando planes de desarrollo, brindándoles herramientas para la crianza positiva, la efectividad consciente, la puesta de límites sin violencia. No podemos dejar de observar que además hoy en Argentina siete de cada diez niños vive siempre situaciones de violencia intrafamiliar. Ese es el trabajo en esta línea. En la otra línea de fortalecimiento familiar tenemos espacios de cuidado diario donde los niños concurren a contraturno escolar normalmente de cero a cinco, seis años, donde obviamente reciben una alimentación equilibrada, desayuno, almuerzo y merienda, pero además en ese espacio pasan otras cosas como estimulación temprana, como actividades lúdicas, como control de peso y talla, vacunación, todas situaciones que vemos que en esta población están atravesadas y no están siendo efectivas. Entonces este es el trabajo de aldeas infantiles que aporta como organización de la sociedad civil a las familias que efectivamente viven en esta situación de empobrecimiento. Ahí el documento difundido por UNICEF mostró que el presupuesto nacional destinado a la niñez sufrió una caída del 75% en términos reales, lo cual me parece un montón. Quería saber si eso les afecta a ustedes como organización, si tienen ahí alguna diferencia y cómo afecta, bueno, en las infancias, ¿no? Concretamente. Bueno, voy por la primera pregunta. Sí, claro que nos afecta porque como organización de la sociedad civil nosotros tenemos el 70% de los fondos para el financiamiento de un presupuesto de manutención anual lo genera la misma organización. Después hay una parte importante que es el 10%, perdón, lo genera la organización a través de donantes individuales, de personas que todos los meses hacen un aporte a la organización. Por el otro lado tenemos ingresos por parte de empresas, pero también recibimos un 20% de subsidio del Estado. Acá que nos preocupa la falta y el desfinanciamiento a todos los programas de primera infancia y esto es muy duro porque es el momento preciso donde el niño se está desarrollando, donde tenemos que, permítanme que lo diga de este modo, apuntar todos nuestros cañones porque ahí empieza o ahí está la etapa más importante. Así de este modo nos afecta. ¿Cómo afecta a la población? De la misma manera, chicos. Cuando no existe esto que les decía, transferencias monetarias, cuando se bajan los subsidios nacionales, provinciales, municipales para la atención de los niños, para el aseguramiento del pleno ejercicio de derechos, para el aseguramiento del desarrollo integral es cuando efectivamente el entramado social de la niñez, de la infancia, de la adolescencia se rompe. Totalmente. Alejandra, esperemos que cambien las políticas y rápidos porque esto es urgente, ¿no? Es urgente, imperioso y como decías al principio de esta charla, no parece estar en la agenda política, no parece estar en la agenda pública, la pobreza en los niños y las niñas, en las niñeces en todo el país. Te agradecemos mucho este rato y volvemos a recurrir a ustedes pronto para seguir debatiendo, informando. Sí, la verdad les agradezco muchísimo por este espacio y obviamente que desde el colectivo Infancia en Deuda seguiremos trabajando para que esta situación tenga una pronta salida y positiva en el corto tiempo. Así que muchas gracias por poner este tema en agenda, no es menor lo que ustedes están haciendo en este momento. Muchísimas gracias por la nota. Gracias a vos, abrazo gigante. Alejandra Perinetti, directora nacional de Aldeas Infantiles, eso es Argentina, integrante de Infancia en Deuda. Bueno, después que conocimos el número de inflación de ayer, lo que subyace detrás de los costos de los alimentos y lo que pasa con las políticas del gobierno, cuando dicen no hay plata, bueno, para esto no hay plata, para estas cosas, para los niños y las niñas de nuestro país.